Grupo Hotelero Prisma es una empresa que se dedica a operar hoteles de cadenas internacionales como Marriott, IHG, Hilton. En el área de ventas estamos encargados a la parte de firmar convenios a nivel corporativo, en donde entregamos tarifas preferenciales para la cuenta comercial. Como fuerza de ventas desde aquí de México y tener que depender de 44 propiedades de hoteles a nivel nacional y estar esperando la respuesta para darle una respuesta tardía al cliente, la verdad es que es maravilloso sacar una cotización con toda la información que tenemos de cada propiedad, el mandarlo de inmediato, los tiempos son súper importantes en ventas. La verdad es que nos sirve para tener un mejor control sobre las actividades de toda la fuerza de ventas, saber de dónde venimos y para dónde vamos. La verdad es que los seguimientos que tienes con los clientes son mucho más puntuales, el hecho de que Sales Up me recuerde el cumpleaños de mi cliente top es maravilloso, de que tengo que mandar un convenio que es mega urgente, la verdad es que es lo mejor que puedo tener como herramienta de trabajo. En cuanto sales de la visita puedes mandarle un correo, que es rapidísimo, estoy encantada con la herramienta, el navegador es fascinante, cosa que antes, verdad, pues no teníamos esta herramienta y pues era un poquito más lento el proceso de respuesta con los clientes. Antes pues teníamos que estar llenando a lo mejor algún formato en Excel o teníamos algún otro CRM que no cumplía con todas las necesidades que teníamos en el departamento. El cambio es que antes no estábamos seguros de lo que estaba pasando con la cuenta comercial y ahora sabemos porque ya está en escrito qué es lo que está sucediendo. El hecho de tener el control básicamente ellos como jefes y el control de en dónde estás, a dónde fuiste, qué hiciste y todo esto, la verdad es que es punto importante para que un agente de ventas o más bien un jefe como un jefe de ventas esté al pendiente del movimiento que tiene su gente. Año contra año te puedo decir que crecimos aproximadamente un 17%, a lo mejor es un número que antes no podíamos calcular, las cuentas, la cuenta comercial, ya sabemos cuál es nuestra base de cuenta comercial, damos seguimientos mucho más puntuales, estoy más segura, vamos, en resumen, estoy más tranquila con lo que estamos haciendo en el área comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!